Gracias. 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 Platero é pequeno, peludo, suave, tan dondo por fora que se diría de algodón todo ele, que non leva osos. Só os espellos da cibete dos seus ollos son duros tal que dous escarabellos de cristal preto. Deixo o ceibo e vai soprado e acariña atepidamente co seu fuzinho rozando astenramente as florinhas rosas, celestes e amarelas. Chamo docemente, platero, e vengo anda min, un trotiño ledo que se mella que se ri, cun non sei que cascabeleiro ideal. Gracias. 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 No meu durmiñar mañanceiro enfastíame unha endiañada gritaría de picariños. Por fin, sen poder dormir máis, bótome desesperado do leito. É daquela cando me decato a mirar o campo pola fiesta aberta de que o barullo ven dos pacharos. Saio a horta e canto lle grazas ao Deus do día azul. Libre concerto de peteiros fresco e sen fin. A andorinha riza caprichosa o seu gorxeio no pozo. A subía o merlo pousado na laranxa caída. De fogo o ureón latrica de chaparreiro en chaparreiro o xílgaro ri longa e miudamente na cima do eucalipto. E no piñeiro grande os pardais rifan desordeadamente. Música 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 todo. En la campía, que ya va para dezembro, a tenra humildad del burro cargado con meza, tal que en el pasado año sepa hacer divina. Amén. 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 Xa están aquí platero asandoriñas, e casi que nin selle xoe, coma outros anos, cando no primeiro día, chegando, saudan e curiosean o todo, latricándose en a pouso no seu rizado rechouchío. No saben lo que hacer Boan mudas, desnortadas Como andan las hormigas cuando un cativo Y se esmagalla el camino No se atreven a subir y bajar Por la rúa nueva en existente línea recta Con aquel rigiño o remate Ni a entrar nos sus niños dos pozos Ni a porse nos arames do telégrafo Que o norte fai zoar No seu cadro clásico de carteiras Cabo dos silladores brancos Van morrer de frío o plater No se atreven a subir y bajar No se atreven a subir y bajar No se atreven a subir y bajar Amén. 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 A cativiña do carboeiro, belida e xuxa, tal que unha moeda, folido los sollos negros, y reventándole de sangre los veizos pretos entre el tisne, está a la puerta de la choupana, con la teña por acento, adormiñando el hermano. Sentida a doce, a Carboira canta. Mi niño se va a dormir en gracia de la pastora. Pausa. Moventa unas copas. Y por dormirse mi niño se duerme la arrolladora. O vento platero que anda manseliño de por medio dos piñeiros queimados, achégase onda nos, poco a poco. Logo, deítase na terra fresca e o arda longa cantarela da nai, adormiñase tal que un nen. Amén. 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 toda mañana también, sentados en la galería, pasmados con los miudos voz del pasareño amarelado. Amén. 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 La canción del amor pasareiro Ventura de la condición, mi amor pasareiro Que cuanto más le abre esa puerta, más quiere volver a casa La canción del amor 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 Suspendida. La canción del amor 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 del mi precario país contempla ahora el peito que no ha reproducirse en algún lugar en una esfera tal vez estés andando con la nena que fue y que murió tal vez y hizo y los niños de la agua estén de la mano a caminar contigo solo te vagas por detrás del tiempo e non logras encontrarme va e perenne esfera quieta miles de seres non nacidos buscan entre as sombras os seos das suas nais avanzan entre a neboa cos sollos acendidos bracean dende oscuro preguntan en voz alta pero ti non me encontras filla miña non podo imitar os meus eles para debuxarche as pestanas ningún punto é seguido para poñerche un lunar os meus poemas non me tiran do xersei nin merguerán as tres da mañá presas do pánico e o meu pobre país e as suas costas douradas o teu rostro derrubase como a cámara lenta levas derrubándote desde que teño dezasete bouche desabotoando os músculos destrenzando os teus tecidos filha 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 miña non podo cargarte no meu colo fica onde estás queda tranquila baixando polos chanzos das líñas deste poema apenas na voz gandoxada neste verso falareille ainda morta a unha ti non nacida bouche desganchillando os trazos fibra a fibra desanou e fago para ti unha esfera onde nada pode ferirnos deixa de camiñar e dorme que ali nos encontraremos nada teño e nada pido un fulgor inasible logo nada trote a lobo a Gracias por ver el video 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 Atrasando e acelerando Estaban no alto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video